El día en que te encontré Mi vida cansada y fría Se fue llenando de anhelos Y fue los desvelos que antes yo tenía Desde entonces los fracasos Han sido triunfos en mí Porque una mujer tan bella Iluminó mi estrella y vivo para ti Ando feliz por doquier Para mí ya no hay tristeza Y en mi vida ya no hay nada Que turbe la dicha y borre tus miradas Y cada instante que pasa Te llevo en mi mente Y eres mi adorada Eres la flor más hermosa Que corte yo un día cualquiera Y todos los días que pasan La riego con besos de mi vida entera Soy feliz en tu regazo Y encontrar la muerte en tus brazos Ando feliz por doquier Ando feliz por doquier Y por terror y comer Y andará Y ahorra a ti